La mesa directiva, felicitarla, tengan la seguridad, que de mi parte los voy a estar apoyando mucho y todos los otros concejales, vamos a estarle dando ese alimento, abriéndole, dándole esa herramienta para que ustedes puedan desempeñar y representarnos muy bien. Bueno, doctor Hernán Felipe, yo escuchaba muy atento su discurso y también puedo, acerca de lo que usted dijo de la administración, también puedo decir en dos temas, en dos palabras, lo que yo también, el resumen que he hecho de lo que ha hecho la administración. En dos palabras, triste y dolido. Triste porque en verdad se va este cuatrianio y no vamos a ver obras importantes de la administración. Obras macro, como teníamos craneado y como nos habíamos hecho esas ilusiones y ya vamos en el tercer año y aún la esperanza que vemos de ver esas obras macro y que tanto necesita nuestro municipio, la vemos bastante lejano, muy lejano. Se han caído el tema de los parques, como usted dijo. Vemos muy lejos, transformando mi barrio, la pavimentación que tanto necesitan los barrios de Yudupar. El tema de los parques, tema donde se ha avanzado es el tema de viviendas. Y dolido, dolido porque en verdad, ¿cómo se dejan perder unos recursos? ¿Cómo pierde la administración recursos que vienen del gobierno nacional por negligencia de algunos secretarios? Y acuérdense, honorables concejales y amigos presentes, que la mano negligente es una mano empobrecedora. Y no queremos que ese empobrecimiento, producto de esa mano negligente, recaiga sobre el municipio de Valle de Yudupar. De verdad, dolido. Porque cómo se perdieron los recursos del tema del Colegio Loperena y que tuve la gallardía de denunciar públicamente. Los recursos que mandaba el Ministerio de Cultura para la restauración del proyecto del Colegio Loperena para que pudieran llegar más de 10 mil o 15 mil millones de pesos para el colegio. Y cómo se perdieron por falta de gestión, por negligencia del secretario. La verdad que el doctor Hernán Felipe, ojalá, como usted lo decía, si es una buena administración, ahí también se favorecen los concejales. Pero de verdad que esta elección que viene nos va a dar duro. Y nos va a dar palo. Porque este es un pueblo exigente. Esta es una comunidad que nos exige al máximo. Y yo sí veo, en verdad, que el tiempo pasa, pasa y pasa. Y sí se han logrado cosas importantes en la administración, como la reestructuración de pasivos, que dio origen a la ley 550. Donde hoy los acreedores están, ven, al menos, ¿no? Ya una realidad que pronto se les pueda pagar. Pero el municipio, la comunidad, requiere de obra. Valledupar está acostumbrado a exigirle a nuestro mandatario esa obra. Y eso es, doctor, señores de la administración, que hoy usted nos acompaña, lástima que no pudo haber venido nuestro alcalde, Freddy Socarra. Eso es lo que no vemos en el tintero. Yo tengo experiencia, dos periodos, y sé que muy difícilmente, muy difícilmente, se haga en este último año que nos queda, obra de gran envergadura para vivir. Ojalá, ojalá, la avenida Sierra Nevada sea un éxito. Y que no se vayan a caer, como hoy están caídos, los 21 parques que se tenían previstos para hacer. Y como están caídos, la transformación de mi barrio, de nuestro barrio, de la pavimentación. Y como se han caído muchos otros proyectos. Criticarlo. O mi crítica es constructiva. No me vean como un enemigo de la administración. Véanme como un ciudadano más preocupado por la situación que vive ahí en Ubar. Muchas gracias.